Arbénticos y originales Arbénticos y originales Arbénticos y originales Arbénticos y originales ¡Gracias! 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 ¡Y es el barrio de abajo! Somos el rey pues ninguno nos llegan y les relajo hace un año ¡aquí lo vieron! ahora otros los imitan dos mandas también trajeron ya parecen maripositas primero aquí lo verán somos auténticos y originales otros ni siquiera lo imaginarán pues todavía están en pañales de Ocoslán la conquistadora gran ambiente le pondrán Turiel y sus músicos a toda hora con el corazón tocarán de no chistrar los flechadores ellos bien macistos sonarán Andrés y sus valedores a todos impresionarán para comenzar el ambiente y recordar a los que no están esa canción del autente todos ustedes escucharán ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.